Regálame una noche, bajo este cielo estrellado, postrado estoy ante tu belleza, haciéndote de mi vida alteza, diciendo cuánto te he amado. Me adjudico tu alma y vida, entregándote fielmente la mía. Eres la más bella razón de mi alegría, quien sana mis penas y mis heridas. Me quedo con tus labios y tus besos, desnudándome de cuerpo y alma. Eres la única que a mi corazón tiene acceso, solamente soy tuyo, mi bella dama. Quizás pienses que se lo digo a cualquiera, que este cariño mío es algo pasajero. Sin embargo, te amo de callada manera y sin ti me vuelvo lisonjero. Quisiera ser como tú, epicuria y serena. Sin embargo, resulto lo contrario. Te entrego sin mesura el alma entera, haciéndome de tus besos millonario. No presento posición ni pretexto, ni condiciones, reglas ni momentos, para descubrirte mis leales sentimientos y que sepas lo hermoso que por ti yo siento. Me inclino ante ti, sin heridas ni reproches. Eres todo lo que en mi vida quiero. Te pido, regálame una noche, para que veas que lo mío es sincero.